Bien, ahora vamos a hacer recuento de lo que tengáis, pero me lo tenéis que decir muy rápido. Y volvéis todos al centro, os ponéis como están ellos, pero por favor venid muy rápido a decir los números, pero venga rápido. No, no, voy a empezar, por favor, por los pares, rápido, pares. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidón, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta. Uno, tres, cinco, siete, nueve, nueve, once.